Bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y así hasta que salga el sol Debanan conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same, same Y same, bam bam, biran, bam bam Y en corazones yo te paso a buscar No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mi estando bien borracho Y te quiero Give you all the fame, you'll feel no more pain Love already made, love you like a gentleman The glory and the gain, you'll help your weight is fine And follow with the pain, all the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the love and I love you my dear See the charity and care I'll buy you plenty where all your pain I will share Here that's how I work, nobody in the fear, when we have in the fear I'll take you very careful cause my heart is full of care And looking in my eyes, you will see my life is fair Love, love, be the best you ever had That's when it comes to love Nobody can love better than I had a love Come on, come on Until I get the money, we're gonna make you mad Bring that your body, put it on my ankle Come on, take a look, look inside my bag Pegar a malazo, pinto a mis potas Con el corazon roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto, yo soy tu santa y tu mi debo Doi malandra Ah, ah, ah Eu ta loca, tu brincando com bumbum Ah, ah, ah Tanto, ah, ah Vai malandra Ah, ah Que nos queríamos tanto y ahora no Ah, ah Ah, ah Que te pierdas la flecha y acá Oh Que le pasó Que le pasó Si One y way que te mande Oh Boba te culo a maté Cari No Adi No le pari Oh Uh Mi a te yonste do far a balé Mi a te yonste mo far a balé Oh Or Yo dobar smock a mi go where Oh I no No Yo dobar smock a mi go where I no No Mi a want to live my life like Sam Hillary Oh 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 One y yo ya geti mari Oh Boba te culo a maté Cari Yo I can't show me le pari Oh I don't tell you a today so gari Yo Que más da mining Yo Yo Go cross my name Oh Oh Que esta ho muy bien y todo se Dice Blessing, money, testimony But I follow, 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 you're the girl This, yeah, good news, diet, fancy, bonnie Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Tiki, nati, nada de lo romántico Te ves cara, tiki, taji, patro, fantastic Pa' qué problema, tiki A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti